En la región Cajamarca se ubica uno de estos, el Hospital Bicentenario de Chota. Con estas palabras, declaro inaugurado el Hospital Bicentenario Canta Callao. Muchas gracias. Estos son los Hospitales Bicentenario, obras inauguradas por el presidente Pedro Castillo, dentro de un plan de descentralización de la salud, que se han convertido en buques insignia del Ejecutivo y de salud, para demostrar que sí cumplen con sus promesas. Y no podemos seguir postergando al pueblo peruano, habiendo presupuesto para darle al sector salud. Esta semana, el presidente de la República viajó hasta el distrito de Chau, en la provincia liberteña de Virú, para inaugurar el cuarto Hospital Bicentenario en lo que va de su mandato. Nosotros como gobierno haremos el máximo del esfuerzo para incrementar el presupuesto al sector salud. Lo que no nos cuenta el Ejecutivo, ni el Salud, es que detrás de estas publicitadas inauguraciones, no se ha pagado ni un solo sol a los proveedores que equiparon estos hospitales. Ni un solo sol. ¿De cuáles modulares estamos hablando? Cantacallao, Chau, Chota y Junín. ¿Las deudas que se le tienen a esos proveedores son parciales o totales? Son deudas totales. El presidente muy horondo hace la inauguración del Hospital Bicentenario de Chau y dice, lo hicimos. Sin embargo, no puede ser posible que él lo hace cuando somos nosotros los proveedores los que hemos equipado el hospital. Hasta el momento no nos han pagado un solo céntimo de todos los equipos que se han entregado. Es decir, todas estas camas, lámparas de sala de operaciones, desfibriladores, cortadores de gasa, todos los equipos de urgencia usados para salvar vidas no han sido cancelados. Las autoridades han inaugurado hospitales que están en rojo, con millonarias deudas. Yo tengo como proveedor aproximadamente más de 20 años y es lamentable que en estas gestiones estemos pasando por estos momentos. ¿Ha pasado antes o es la primera vez que ya pasa? La verdad que no, no, no. Primera vez que me pasa a mí como proveedor de salud. Y en esos hospitales que el presidente está inaugurando, nosotros y muchos de los proveedores que están acá atrás mío, hemos abastecido estos hospitales. Entonces, estamos esperando únicamente que nos paguen. Es lo único que nosotros demandamos. Pero, ¿si llegas a decirle que no hay forma de pago y que tiene que haber una conciliación? En realidad, conciliación, nosotros no estamos dispuestos a aceptar ninguna conciliación, simplemente que ellos paguen, porque presupuesto hay. ¿Y ninguno les han pagado? Ninguno. ¿Ni uno? Y ninguno. ¿Ni el de la tierra del presidente en Chota? Ni siquiera en Chota. ¿Junín? Nada. ¿Birú? Menos. ¿Y el de acá de Lima? Nada, nada. El 28 de diciembre de 2021, el expresidente ejecutivo de salud, Mario Carguapoma, inauguró el primer hospital bicentenario. Este hospital es el primer prototipo que entregamos durante la historia de salud. El 10 de enero de este año, el presidente Pedro Castillo inauguró otro hospital bicentenario en Cantacallao, Los Olivos. Con el equipamiento que les ofrece este moderno hospital bicentenario de Cantacallao. El 24 de junio, viajó a su tierra natal para presentar el tercer hospital bicentenario. ¿Este equipamiento se ha venido recién? Sí, es totalmente nuevo. Sí está la recién. Y hace tan solo cinco días, el mandatario develó la placa del cuarto hospital bicentenario en el distrito de Chao, La Libertad. Tenemos hospitales, tenemos tecnología, tenemos todo. Falta los pacientes. Cuatro hospitales construidos y puestos en funcionamiento en tiempo récord. Récord es también el tiempo que ha pasado sin que les paguen a los proveedores. Y no podemos seguir postergando al pueblo peruano. ¿Cumple con usted? No, con nosotros no cumplió nada. Nosotros, todos esos equipos que usted ve en cada institución, han sido proveídos por nosotros como proveedores, con todas las exigencias que tiene de salud. Mire, nosotros, por ejemplo, como proveedores, hemos ingresado nuestros productos en el mes de diciembre. Han pasado ocho meses, ocho meses. Si no es una cantidad poca, es una cantidad bastante regular, porque a muchos de nosotros como proveedores los tienen. Y no nos han pagado ni un céntimo hasta ahorita. Se supone que para generar una orden ellos tenían que certificar el presupuesto. En realidad no entendemos dónde está ese dinero. Cuando vamos a hacer la entrega nos dicen, no, es que ya sacaron a esta persona, ya no trabaja aquí. Se supone que cuando nosotros vamos con el equipo, ellos ya deberían tener un comité, porque ellos saben que existe la contratación. Es parte de la planificación que deben tener ellos. Estas órdenes de compra fueron emitidas a finales de 2021 e inicio de 2022. Sin embargo, han pasado ocho meses y todos estos proveedores han tenido que hablar hasta con cuatro gerentes de logística de salud, buscando que les cancelen sus pagos. Y es que a cada nuevo presidente de esta institución se le suma un nuevo gerente de logística. Al final, nadie da razón. Nadie sabe nada. Cambian tanto, uno no se quiere hacer responsable del trabajo que hizo el otro. ¿Con cuántos gerentes has podido hablar durante todo este tiempo? Cuatro. Es que ese es el problema debido a la ineficiencia y a la ineficacia que tienen las autoridades. En lo que va de estos ocho meses han habido varios cambios de los gerentes generales y sobre todo de los gerentes de SEAVE. No puede ser posible que nosotros hayamos tenido entrevistas con una persona, con la ingeniera Scarlett Díaz, en la que ella nos ofreció verbalmente que iba a hacerse cargo. Los constantes cambios seguramente no entran personas adecuadas para el tema, que no conocen, no sé si es el tema de procesos. Pero se entrampan, o sea que el entrampamiento viene de parte de ellos, porque nosotros como proveedores hemos cumplido al 100% sus exigencias de salud. Si hay alta volatilidad y digamos, en un año o 13 meses de gestión, han habido cuatro presidentes ejecutivos y han habido una cantidad alta de volatilidad de gerentes, entonces pues los funcionarios medios no van a querer firmar. Ni siquiera el actual gerente de logística de salud sabe por qué no se les ha pagado a los proveedores, pese a que las órdenes de compra fueron presupuestadas. ¿Se sabe cuánto le debe salud a los proveedores por los hospitales bicentenario? Es un monto grueso, lo que pasa es que ahí hay modulares, hay equipamiento y todo, pero sí se están gestionando los pagos. Ya en este poco tiempo se han gestionado pagos por 23 millones. ¡Que viva el hospital bicentenario de salud! Gracias a Dios, gracias a la Virgencita que se ha hecho realidad este tremendo hospital. Y es que aquí el presidente de la República está recorriendo las instalaciones del moderno hospital bicentenario que va a beneficiar a más de 22.000 asegurados adscritos a este establecimiento. Entre todos los proveedores a los que les adeudan, hay un caso que la pasa peor. Soy franco, como empresa estoy casi al borde. ¿En qué situación? Con los bancos, con la SUNAT. O sea, nosotros incluso hemos hecho préstamos personales para atender y atender rápido a las exigencias de salud. Ramón Yatas representa a la empresa PAN. Agarra su calculadora, suma, resta, divide y sus resultados siempre son negativos. Está a punto de quebrar. Saludo también a los empresarios que invertamos. Y hay que invertir en este pueblo, que este pueblo es emergente. Es salud le debe desde hace ocho meses. Por eso, ha pedido préstamos personales para cumplir con los pagos a su personal y cancelar sus obligaciones tributarias. La empresa de Yatas hoy no tiene liquidez. Por eso envió esta carta a E-Salud informándoles que debido a que no recibió ni un solo sol por los equipos médicos que ya entregó, no podrá cumplir con las nuevas órdenes de compra. A este empresario le deben dos millones de soles. Pero lo más increíble fue la respuesta que recibió de Salud, que a través de una carta notarial lo combinó a cumplir con sus requerimientos. De lo contrario, lo denunciarán ante el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OSE. Si salud tiene deudas con el proveedor, estamos asumiendo la responsabilidad de pago y de pago eficiente y eficaz de manera próxima. En las nuevas contrataciones que asuma el proveedor frente a la entidad, son totalmente independientes a las anteriores. Rabia, indignación, incluso he pensado en cadenarme a la puerta de salud para que me hagan caso, porque ocho meses que no nos dan ni siquiera sabemos en qué situación se encuentra nuestra documentación. ¿Sabes al menos quién es el nuevo género? Nadie nos da razón de las cosas, no sabemos ni quién lo tiene ni en qué situación se encuentra nuestra documentación. Espero que pronto nos den solución a esto, porque la situación, a menos en mi caso, ya no da para más. Si no decirles que los centavos que se destinan a cada entidad, a cada pueblo, se destinen y se hagan, y se destine, perdón, la redundancia se destine el 100% del presupuesto. Cuatro gestiones, cuatro gerentes, cuatro respuestas diferentes. Al final, los proveedores siguen impagos. Haciendo este esfuerzo, nosotros como gobierno, para garantizar la vida del pueblo peruano, no hemos dudado ni siquiera un instante para destinar el presupuesto a este sector, miles de millones de soles. La actual gerente de logística de salud, Mónica Chion, ha reconocido que deben mucho dinero, que el reclamo de los proveedores es cierto y justo, y piden tiempo para cumplir con sus obligaciones. El presupuesto en el salud está asegurado para esos bienes. Las compras se realizaron con presupuesto. Cuentan con certificación disponible para reconocer la obligación de pago. Y si tenían presupuesto, ¿por qué ha pasado ocho meses y no se depositó ni un sol? Estamos haciendo las gestiones y trabajando en ello para poder cumplir de manera próxima los pagos de salud asumidos a la fecha. Como las autoridades que nos han recibido son nuevas y recién se están enterando, otra vez quieren ahorrarse el trabajo y nos han pedido que les hagamos la lista. Nosotros como proveedores, ¿qué nos quedaba? Simplemente cumplir y entregarle la lista para que ellos puedan hacer como su hoja resumen y poder investigar qué es lo que está pasando. El local de la empresa se encuentra hipotecado ahorita para haber obtenido ese capital que tenía que haber retornado, exagerando en tres, cuatro meses, pero ya vamos ocho meses. ¿Pensarías ahora dos veces volver a ser proveedor de salud? Definitivamente sí. Declaro inaugurado el Hospital Bicentenario Cantacallao. Muchas gracias. Se vienen más hospitales bicentenario, pero si aún no han cancelado los cuatro que ya están funcionando, ¿cómo harán con los nuevos? Un hospital se construye para el bienestar de los ciudadanos, pero aquí hay varios que están enfermos de los nervios, que no pueden dormir, que han perdido el sueño por tanta deuda contraída y que están cansados de buscar quién los oiga.